Mezcla un chayote y una naranja, 5 minutos después desearás haberlo sabido antes. Recuerda suscribirte, activar notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde qué país estás viendo este video y qué edad tienes. Chayote. Vamos a necesitar un chayote pelado y cortado en trozos para introducirlo a la licuadora. Chayote. Chayote. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a exprimir su zumo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si en tu hogar nunca falta una o dos en la nevera. Agregamos el zumo de naranja y un vaso de agua. Procederemos a licuar hasta conseguir un jugo totalmente homogéneo y ligero. Agregamos el zumo de naranja y un vaso de agua. Y listo, toma un vaso todos los días durante 15 días y disfruta de estos beneficios. El sistema inmunológico no solo sirve para evitar que nos contagiemos de enfermedades que se encuentran en el medio ambiente, sino que ayuda a nuestro organismo a reducir los riesgos de desarrollar muchos otros tipos de enfermedades y que nuestro cuerpo se mantenga totalmente sano. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar de tanto de todo lo que investigo para ustedes. Tiene la capacidad de protegernos del desarrollo de la diabetes, de un aumento de peso descontrolado y de daños directos al corazón. Por lo que gracias a las propiedades y beneficios de esta poderosa bebida, lograremos disfrutar plenamente de estos beneficios. Si llegaste hasta el final del video, te pido que me comentes un corazón azul en los comentarios para saber que viste el video completo. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres de todos mis videos. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por ver el video.